El Camerino Allí es donde tenemos que ir El Camerino El Camerino El Camerino El Camerino Este trabajo no deja de empeorar El Camerino La biblioteca Joder Muy bien, puedo hacerlo El Camerino El Camerino Ya se acerca Te tienes que ir ¿Por qué? No te conviene estar aquí cuando llene ¡Un momento! ¡Me estoy vistiendo! Puedo sacarte de aquí No hay salida, créeme, la he buscado ¡Para ya! ¡Eres demasiado impaciente! ¡Ya basta! ¿Y qué hay de esto? ¿Qué le pasa? Es la forma de salir, ¿no? ¿Qué pasa, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos por aquí! ¡Se encarga de mantenerme aquí encerrada! ¡Eso ya lo veremos! ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? ¡Por aquí, vamos! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Llama al ascensor! ¿Qué? ¡El diablo! ¡Pulsa el botón! ¿Qué es todo esto? ¿No estaba observando? ¿Todo este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué me encerraron aquí? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡Eres la chica que va a escapar de esta torre! ¡No! 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 Hay que seguir avanzando Está destrozando el edificio Cuidado Elizabeth ¿Cómo sabes? ¿Cómo me llamo? Ahora no ¡Rápido! ¡Aquí hay una puerta! Aparta, probaré yo ¿Hacia dónde? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Oyes eso? ¡Es música! Beto, solo necesito... Calma, no tardaré mucho, no tardaré mucho, The Wit. ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dirigible podría servirnos para salir de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A París? ¿A París? No entiendo, ¿cómo llegamos allí? Es a dónde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar... No, vámonos. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! ¡Se acabó! Venga, vámonos ahora mismo! Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? ¡Vaya! ¿Hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igual y tú. Las playas que conozco no huelen como esta. Malditos necios Señor DeWitt, Comstock Había oído hablar de él Dicen que vea el futuro Le das a un hombre algo de poder Y no tarda en subírsele a la cabeza No me gusta su aspecto ¿Te disgusta el aspecto del profeta O su mirada? ¿Podemos irnos ya? Vaya, esa caída al agua No te ha sentado nada bien Miraré a ver si encuentro algo Que te alivie el dolor Señor DeWitt, mire ¿Ave? O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula ¿Otra vez esos dos? ¿Cómo? Da igual Fíjese, son increíbles ¿Cuál le gusta más? ¿Este de aquí o quizás este? El ave es muy bonita Y la jaula es sombría Pero tiene algo verdaderamente especial No logro decidirme El de la izquierda ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Yo esperaba el ave Si vas a ser un mal perdedor No volveremos a hacerlo ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Tiene que serlo! ¿Quién más haría algo así? ¿Estás bien? Era mi hogar ¿Por qué no lo vio venir? Deberíamos irnos Vámonos ¡Oh, Febrick! ¡Tú eres la espada de la venganza! Aseguraos de tener a mano Identificación fotográfica para presentar ¡Arriba las manos! ¡Separen los dedos! ¡Y las piernas! ¡Fégate en este! ¡Para mí que tiene pinta sonido! Cerrado, maldita sea Vale, vale ¡Cállate ya, Febrick! ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja ¿A ti qué te parece? ¡Listo! ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer Me tengo que ocupar de cualquier tarea con una mínima complejidad Buenos días, señor No me preste ninguna atención No digo más que tonterías Ya sabe Simple palabrería He encontrado estas águilas de plata Allí hay una máquina expendedora ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien Eh, eh, señor Nos gustaría ayudarle ¿Nos conocemos? En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted ¡Suscríbete al canal! Amable señor ¿No podría decírmela ahora? Son las siete y media Gracias Pedernal perfecto Es el más reciente de la serie He leído que lo han retrasado tres veces Él fue quien taló el cerezo Quien cruzó el Delaware De rodillas aceptó la espada del ángel Columbia Acérquense Y demuestren su lealtad a la bandera y a la nación ¿Annabelle? ¿Perdona? Annabelle Soy yo, Esther Ah, no, no soy Annabelle ¿Seguro? Me llamo Elizabeth ¿Acaso te conozco? Elizabeth ¿Qué nombre más bonito? Eso ha sido extraño Último cliente Se cierra el parque Atención, se cierra Sí A esos zapatos les vendría bien limpiarlos Supongo que no me he fijado mucho Disculpa ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí Ponme uno, por favor ¿Cuánto es? Un águila de plata No sé De acuerdo Dos billetes para el dirigible primera dama Sí, dame un momento, amigo Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo Entendido Ya llamaré cuando lo tenga controlado Esto no me gusta Enviad el pájaro Listos para ejecutar Quédate ahí, queda ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogerla! ¡Apartaos de mí! ¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Elisabeth! ¡Aléjate de mí! ¡No me obligueis a esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está escondido! ¡Te mataré! ¡Elizabeth! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¡Está escondido! ¿Dónde está? ¡Genial! ¡No te muevas de ahí! ¡Puérdate de mí! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Los mataste. No me puedo creer que lo hicieras. Están todos muertos. ¡Mataste a esa gente! Elizabeth... ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vayas sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué...? ¿Qué es lo que quieren de mí? No lo sé. Pero sí sé una cosa. Si no desenfundas primero, no tendrás ocasión de desenfundar. Está sangrando. Ven aquí. Lo que acaba de pasar ahí no... no se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. Y si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. No lo sé. No he leído alguna que otra cosa sobre medicina.